¡Ajá! ¡Para adelante otra vez! Volver, todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Volver, todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez El astronauta vino un día de la luna Después que sabe que no estaba hecha de queso A Bataan, Bataan su tubo regreso En una hazaña de guerra como ninguna Como la mar cuando vuelve por lo suyo Y barre todo lo que se quedó en la arena Yo por lo mío sin vanidad y sin orgullo Ya regresé porque bien vale la pena Volver, todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Pero volver Todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Como en los tiempos de antes Yo vengo, yo vengo echando pa'lante otra vez Aquí estoy ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Rumbero, rumbero, rumbero bueno de ahora Que no me sube pa'lante otra vez Aquí estoy ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Y avisa, que avisa la amistad silva Y avisa la tita curé Aquí estoy ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Que vengo, yo vengo echando pa'lante Vengo a formar el pente otra vez Aquí estoy ya lo ves Y echo pa'lante otra vez 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 Yo soy, soy guarrachero de adelante Tú eres el sonero de ayer Aquí estoy ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Oye, como en los tiempos de antes Como en los tiempos del cine de ayer Aquí estoy ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Y avisa, que avísale a papi Fuentes Y avísale a Luis Café Aquí estoy ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Cuidao, cuidao que vengo pa'lante, vengo pa' el cacho un pampe Aquí estoy ya lo ves, y echo pa'lante otra vez ¡Cógele! ¡Cuidao que voy! ¡Cógele ahora! ¡Ahí! ¡Eh! Pa'lante, 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 pa'lante Aquí estoy ya lo ves, y echo pa'lante otra vez ¡Volver con la frente, marchita, la nieve del tiempo, pratea la visión! Aquí estoy ya lo ves, y echo pa'lante otra vez ¡Dice allá! Y echo pa'lante otra vez Y echo pa'lante otra vez Y echo pa'lante otra vez ¡Oyeme! Y echo pa'lante otra vez 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 ¡Se ponme el lempe otra vez! Y echo pa'lante otra vez ¡A gozar ahora! Y echo pa'lante otra vez Y echo pa'lante otra vez Pa'lante, 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 pa'lante Aquí estoy, ya lo ves, y echo pa'lante otra vez Oye, del otro lado de la verja yo vengo a cantarte mi bebé Aquí estoy, ya lo ves, y echo pa'lante otra vez ¡Oyeme! ¡Ajá! ¡Buenas a Oco!